Muy buenos días, hoy día miércoles 31 de julio de 2024, 17 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 44 al 46 y recordamos a San Ignacio En aquel tiempo Jesús dijo a la gente, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor En muchas oportunidades el Señor le hablará a sus discípulos y nos hablará a nosotros de la necesidad de ser absolutamente radicales en nuestra fe. Buscar primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura Quien toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí Quien no odia a su padre, a su madre, a su casa y de todos no puede ser discípulo mío En fin, hay muchísimas palabras en donde el Señor nos está hablando de una radicalidad En este caso, con estas dos parábolas es lo mismo. Este tesoro que el hombre encontrándolo lo esconde para comprar el campo. No hay tesoro más grande que pueda encontrar el hombre que la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. En el caso de una persona que se encuentra con Jesucristo por primera vez y a mí me sucedió y eso trae problemas Empezamos de inmediato, sin saber muy bien cómo hacerlo, a hablar indiscriminadamente de nuestro encuentro con Dios, que en muchísimos casos es un encuentro bastante sorprendente cuando uno cae en cuenta por primera vez de la grandeza del amor de Dios y de la real presencia de Jesucristo en el mundo, aunque no lo veamos porque está resucitado eso es un impacto tan grande que uno empieza de inmediato como a divulgarlo Y sin embargo el Señor también ahí nos da una palabra El hecho de esconderlo, cuando sana un leproso dice ve a los sacerdotes pero no lo andes proclamando por ahí, porque le trae problemas a él que no le creen y le trae problemas al Señor que empiezan a perseguirlo En el caso del encuentro con el Señor, al principio más vale quedarse callado y esperar que el Señor te vaya mostrando cuándo y cómo hablar En algún momento habrá que hacerlo a tiempo y a destiempo pero en un comienzo más vale la prudencia, eso es como esconder el tesoro Te encontraste con el Señor, calla, deja que ese niño crezca, protégelo deja que esa palabra se haga carne en ti no lo andes predicando todavía, ya llegará el momento Primero cómprate el terreno para tener tu tesoro y comprarse el terreno en el caso nuestro es llegar a ser dueños de nosotros mismos Yo tengo experiencias clarísimas hasta el día de hoy porque yo estoy en proceso, por más que tenga 30 años de cura y 35 años en la iglesia, yo estoy en proceso y como no soy dueño de mí mismo, muchas veces me salgo de madre como se dice en mi país, o se me escapa la moto como también dicen popularmente y digo alguna barrabasada o alguna estupidez que hiere o escandaliza Acá el Señor nos está hablando de prudencia Ya después podremos ser dueños de esa perla preciosa que es la palabra de Dios ser dueños de esa amistad íntima con Jesucristo que es lo que nos dará la vida y ahí sí, podremos empezar a hablar y ser testigos de una realidad que aunque para nosotros es absolutamente extraordinaria sin embargo, hablaremos de ella con moderación hablaremos de ella, digamos, con seducción Al contar tu experiencia de vida teniéndola como background de la palabra que estás hablando aunque es palabra de Dios esa palabra cobra una fuerza que la gente lo nota Si yo digo en un momento el Señor te ama profundamente en tus pecados es distinto que lo diga yo o que lo diga una persona que no ha experimentado jamás a Jesucristo y que lo dice como loro, lo repite como loro Hay una fuerza interior que es el mismo Espíritu Santo que es quien te mueve y quien le da cuerpo a ese tesoro que tú estás repartiendo y ahí sí, no causarás escándalo al contrario, la gente deseará poder encontrarse también ellos un tesoro así y por supuesto cuando tú empiezas a repartir ese tesoro ese tesoro en ti se multiplica pero en el otro empieza a crecer también Ahora, el lugar más seguro en donde puedes encontrar un tesoro inagotable de vida, de felicidad y de plenitud es la iglesia Entonces, nuestra tarea cuál es anunciar el amor de Dios e indicarles el camino a la iglesia de Jesucristo ¿Cuál es? La iglesia católica, la iglesia madre Las otras iglesias cristianas Si bien algunas pueden haber nacido en la época de Jesucristo espontáneamente hay una palabra en la Escritura que dice los apóstoles le dicen a Jesús mira, hay unos que están hablando de ti pero no son de los nuestros les decimos que se callen y el Señor dice no, deja que sigan porque no pueden estar contra nosotros quienes están por nosotros Entonces, hay algunas iglesias que siendo hermanos separados de otras denominaciones sin embargo, son hermanos nuestros ¿Cómo los vas a reconocer? Porque creen en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo tres personas distintas un solo Dios Cualquier iglesia que hable de Jesucristo pero que no diga que Jesucristo es Dios está fuera Es así, no es tierra buena Cualquier iglesia que diga que el Espíritu Santo es solo un espíritu pero no es una persona y no es Dios Esa no es una iglesia de Cristo por mucho que hablen de Jesucristo A esos no hay que escucharnos y hay que orar por ellos para que el Señor se compadezca de ellos y los haga entrar por el buen camino Pero hay hermanos separados que creen en este Dios Trinitario No los vamos a convencer de que pasen a nuestra iglesia pero si el día de mañana vamos a estar siendo un solo pueblo bajo un solo pastor Mientras tanto nuestra tarea es avivar la llama en nuestros hermanos que están alejados de la iglesia que son católicos y también anunciarles la buena nueva a todo el mundo Y el que quiera oír que oiga como digo yo siempre Que tengan un buen día Gracias por ver el video